La creciente de un río que atraviesa la comunidad de Guadalupe de Tambula en San Miguel de Allende aumentó su fuerza con la lluvia que se registró el pasado sábado por la noche y dejó serios estragos en caminos, escuelas y viviendas. El cauce del río ha sido modificado para que no atraviese por una de las principales calles de la localidad y ayer por la noche la intensidad del agua destruyó caminos, derribó árboles, mallas perimetrales, inundó salones de clases y algunas viviendas a su paso. Anoche llovió muy fuerte y pues nos afectó mucho aquí el camino a la secundaria, se llevó todo lo que es aquí del parque, todo de la secundaria afectó mucho y todo nuestro camino está destrozado y pues nosotros hemos ido a obras públicas a pedir apoyo y pues nomás nos dicen que una semana, que en dos semanas y no pues nunca, nunca nos dan el apoyo. Entonces nosotros pues les pedimos de todo favor que ahorita si nos mandaran pronto una máquina o a ver qué se puede hacer para arreglarnos este camino. El hecho además provocó que desde las 7 de la noche del pasado sábado, la comunidad completa se quedará sin luz y aunque la zona fue visitada por elementos de protección civil, quienes prometieron volver con una máquina para remover las piedras y árboles del cauce del río, hoy domingo los habitantes siguen a la espera por lo que ellos mismos se dieron a la tarea de removerlas con sus propias manos para que bajara la intensidad del río y el agua siguiera su camino. Nosotros vivimos en la orilla del arroyo y este no, nos tapó todo el paso, no podemos salir de la casa porque se llenó todo, se llenó aquí, se llenó de tierra, de piedras, de árboles, se taparon los tubos y ya no, ya no pudo salir el agua y si sigue así pues nos va a afectar mucho. De acuerdo al reporte oficial de protección civil del municipio, fueron tres casas de la parte baja de la comunidad las afectadas y la telesecundaria 1039 y la calle principal conocida como calle del parque, así como el parque de la localidad y 10 personas tuvieron que dormir fuera de sus hogares debido a que el río no les permitió pasar a sus viviendas, además reportaron que en otra comunidad conocida como El Tejón, una camioneta quedó varada en el camino y fue arrastrada por el río con cuatro personas a bordo, de las cuales dos lograron salir por sus propios medios y dos más tuvieron que ser rescatadas. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.